Bienvenidos al resumen informativo semanal de Canal San Roque Televisión, que comenzaba el lunes 6 y finalizaba el viernes día 10 de noviembre. Comenzamos por la información del lunes. El alcalde de San Roque, acompañado del primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, y de la edil de Guadiaro, Belén Jiménez, han realizado una visita a las obras de reforma del recinto ferial de Guadiaro, que se están ejecutando desde agosto. Se ha realizado una visita a las obras del recinto ferial de Guadiaro, unas obras con un periodo de ejecución de cuatro meses y una inversión de algo más de 112.000 euros, masiva, aunque la licitación inicial fuera de casi 170.000 euros. Las obras se adjudicaron a la empresa Carrillo Rojas. Se trata de la adecuación del recinto ferial con el objetivo de un mayor uso por parte de los ciudadanos de Guadiaro como zona de ocio y esparcimiento. El alcalde explicó, tras la visita, que con esta obra se intenta reconvertir esta zona, que ya es continua de paseo con sombra permanente los 365 días del año y donde realizan actividades deportivas los más pequeños. Se pretende así incrementar el número de usos que viene teniendo este recinto ferial de Guadiaro, una zona mágica con una zona de esparcimiento que van a dotar de más contenido. Confía que se pueda aperturar este recinto en febrero y que los jóvenes puedan disfrutar de otras tantas actividades. Bien, intentando convertir esta zona, que ya por parte de los vecinos de Guadiaro, es una zona continua de paseo alrededor de la avenida de Los Canos, un lugar de sombra permanente durante los 365 días del año y que es el lugar donde también vienen a practicar distintas actividades deportivas los más pequeños. Y tratando de incrementar el número de usos que tiene este recinto ferial de Guadiaro, en una zona, yo creo que mágica, es uno de los núcleos de población de las barriadas que cuenta con esta zona de esparcimiento, que lo que tenemos que dotarla es de mayor contenido. Una inversión de casi 150.000 euros para que se convierta en una auténtica alameda, un lugar de paseo donde se va a construir una pérgola, para el paseo también en esta zona, un espacio canino, para el paseo también con mascotas, un parque infantil y distintas pistas deportivas de fútbol y de baloncesto, en definitiva, haciendo aún más atractivo que el recinto ferial de Guadiaro se convierta en un punto de encuentro para todos los vecinos de Guadiaro y de Pueblo Nuevo, no únicamente cuatro días al año durante la feria, sino que sea ese lugar de ocio, de esparcimiento, los 365 días del año. Esa es la tarea que tiene encomendada la empresa que va a actuar aquí, tiene un plazo de tres meses y yo espero que para febrero del próximo año tengamos concluida esta actividad y que los jóvenes puedan disfrutar de tantas actividades y además también previsión de ubicar aquí en el edificio que hay una cafetería que pueda prestar servicio a tantas personas que queremos que vengan a este espacio. Una cafetería que además generará actividad económica, que generará empleo y que supondrá un nuevo servicio para hacer aún más atractivo las visitas a este recinto ferial. El proyecto contempla un paseo central con una pérgola que daría acceso a las actuales zonas de césped junto a la ribera del río. A la derecha, junto a la depuradora, se va a instalar un parque canino y a la izquierda un parque infantil con un gran tobogán y una tirolina. Además de ello, el proyecto contempla la construcción de unas pistas de minibásquet, otra de baloncesto y una de fútbol, aunque siempre respetando la esencia del lugar como recinto ferial. Las obras se iniciaron en agosto y hace unos meses hubo una mejora de la eficiencia energética y también se mejoró la pavimentación con los planes Profea. La primera edición de la Feria Gastronómica de la provincia en San Roque finalizó el domingo con una notoria asistencia de visitantes que se acercaron a la casa de ejercicios espirituales para conocer la gran variedad de productos expuestos. La feria fue organizada por la Cofradía del Cristo de la Caña con la colaboración de la Delegación Municipal de Turismo que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Pese a las copiosas lluvias caídas durante la mañana del sábado, arrancaba la primera feria de productos gastronómicos y artesanos de la provincia de Cádiz en San Roque con la puesta en marcha de una decena de expositores de alimentos y bebidas. Esta feria se ha celebrado en el patio de la Casa de Ejercicios Espirituales situada en el Mirador de los Cañones. El sábado por la tarde actuaron los alumnos de la Asociación Fandango de Punta y Tacón que deleitaron a los presentes mientras adquirían algunos de los productos o degustaban unas tapas en una barra dispuesta para tal fin y que contaba con unos precios muy populares. El domingo supuso el punto álgido de esta feria gastronómica a la que acompañó un tiempo espléndido que facilitó que numerosos visitantes se acercasen a la Casa de Ejercicios de San Roque para conocer los productos que ofrece la provincia. La jornada dio comienzo con la actuación en el patio de la Asociación Flamenca de Vanessa Orrán y del grupo Solfusión por la tarde. El concejal Juan Serván acudió en representación de la Teniente Alcalde de Turismo Dolores Marchena que no pudo asistir por motivos de agenda. El edil que también asistió al inicio de la Feria Gastronómica el sábado se mostró encantado del poder de convocatoria que ha tenido. Resaltó que con este tipo de actividades se da nombre al municipio. Creo que desde aquí, desde la Delegación de Turismo de mi compañera Dolores Marchena y también tanto al equipo técnico de la Delegación de Turismo creo que vamos creciendo, le estamos dando nombre a nuestro municipio que es lo que totalmente es lo importante y bueno, espero de que en los próximos años venederos esto vaya a más porque yo creo que ha tenido bastante aceptación. Luego también hemos tenido hasta un poco coordinado con algunas actuaciones como con Chari Espresati, con la Valencia Orrán que hoy precisamente la tenemos a la una de la tarde, va a hacer una actuación y yo creo que hoy domingo los sanroqueños se acercarán a ver esta feria gastronómica que se ha traído aquí a San Roque. Yo creo que desde San Roque, desde la Delegación de Turismo se está trabajando para, como he dicho antes, para que San Roque suene ya a nivel, digamos, de fuera de los fronteros pero también San Roque, sabemos que es de Cádiz y entonces nos tenemos que sumar a todos los pueblos de lo que es la provincia de Cádiz. La feria se celebró el sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche y el domingo de 12 de la mañana a 7 de la tarde. La entrada era libre con una zona habilitada para los pequeños. Además de animación específica para ellos en ciertos horarios. En cuanto a los productos que se podían adquirir en esta feria entre otros hubo cervezas artesanales, vinos de Cádiz, quesos, comida tradicional, mermeladas, mantecas, chacinas y productos navideños. También se dispuso de una barra para tomarse una cerveza o incluso alguna que otra tapa. Multitudes sanroqueños y vecinos de la comarca han visitado a lo largo de toda la jornada del sábado la feria de bodas y celebraciones novo que ha contado además con la celebración de desfiles, de trajes de novia y de fiesta. El domingo se contó de nuevo con gran afluencia de público en el último día de esta feria. Concluyó la segunda edición de esta feria que organiza el Grupo Singulares donde unas 40 empresas de toda Andalucía han estado expuestas en una carpa ubicada en el Paseo Torreguadiaro. La inauguración oficial tuvo lugar a primera hora de la tarde del viernes con la presencia del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, de la teniente de alcalde de Turismo Dolores Marchena y de otras autoridades municipales. Se trataba de un evento donde los visitantes han podido encontrar empresas dedicadas a las bodas, eventos y celebraciones en general, entre ellas establecimientos dedicados a confección y venta de trajes de novias, comuniones, restauración, inmobiliaria, hoteles, fotografía, decoración, maquilladores y catering, entre otros. Durante la mañana del sábado se contó a mediodía con una degustación de chocolate ofrecida por la empresa Dul Chocolate. Ya por la tarde se celebró un desfile de trajes de novia de la diseñadora Ángela Campos y otro de trajes de fiesta de gitano Alta Costura. Tras una nueva degustación de chocolate, la jornada se cerraba a las 8 de la tarde. El domingo, Novo abrió sus puertas a las 11 de la mañana. A las 12 tuvo lugar una nueva degustación de chocolate. A las 12 y media un desfile de trajes de fiesta, comunión y novias de perlas y bombones. A las 5 y media otra degustación de chocolate. A las 7 sorteos de regalos ofrecidos por Novo y patrocinadores. A las 7 y media sorteo de un spa de manos de seda ofrecido por Marikey, consultora independiente. Y a las 8 de la tarde se cerró la feria por este año. Las marcas y empresas que participaban en la feria han cubierto la práctica totalidad de sectores. Desde moda y complementos, vestidos de novia, catering y lugares de celebración, alquiler de vehículos, mobiliario, atrezo y carpas, fotografía, vídeo y audiovisuales, joyería, listas de boda, espectáculos, animación y organización de eventos, estética, peluquería y maquillaje, decoración. Todos ellos han presentado ofertas, descuentos, degustaciones, pruebas y novedades. El recinto contó además con toda una zona de restauración con cocina propia. A lo largo de las tres jornadas se ha contado con ambientación musical y actividades alternativas independientes como actuaciones en vivo, degustaciones y workshop organizadas por los expositores. Vamos con la información del martes día 7. El Ayuntamiento de San Roque ha sacado a licitación pública el uso de 10 huertos de ocio en la zona de Guadarranque que previamente han sido adecuados para tal fin. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el teniente de alcalde de Contratación Oscar Ledesma animan a los mayores de la zona a optar a los mismos. Han salido a licitación pública el uso de los huertos de ocio en Guadarranque. Se trata de 10 parcelas de algo más de 100 metros cuadrados cada una que cuentan con agua, fácil aparcamiento y cerramiento. La obra de adecuación de estos terrenos municipales en desuso ha sido realizada por operarios de la Delegación de Obras y Servicios. Ante el interés del Ayuntamiento de promover las relaciones de ocio y de recreo entre las personas jubiladas y de la tercera edad constituye el objeto del contrato la concesión de uso privativo de terrenos de espacio libre público del Polígono Industrial de Guadarranque para destinarla al desarrollo de la actividad de explotación de 10 huertos de ocio para uso particular enfocada a personas jubiladas cuya finalidad es, por una parte, promover las relaciones de ocio y recreo y, por otra, la práctica de la hortofruticultura. La zona de actuación está ubicada en la zona destinada a espacio libre público del Área 1 del Polígono de Guadarranque, en concreto en la franja de terreno situado entre el Área 2 y la Autovía 7. El criterio de adjudicación es el sorteo en un acto público entre los solicitantes a cada una de las parcelas a los que se exime de pago de un canon por la utilización del suelo, aunque los adjudicatarios tendrán que depositar una mínima fianza. La concesión se otorga por un plazo de cuatro años, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro, previo acuerdo expreso entre las partes. Los solicitantes que deseen participar en la presente licitación deberán acreditar la condición de jubilados, así como no ser propietario ni poseedor de otras fincas, con la misma clasificación urbanística que la finca objeto de la presente concesión. El teniente de alcalde de contratación, Óscar Ledesma, comentó, espera que tenga la misma demanda que sus antecesores y que puedan estar entregados muy pronto a los diez adjudicatarios. El primer edil, Juan Carlos Ripollis, explicó que los huertos de ocio son una actividad que tiene muy buena aceptación en el municipio tras la construcción, tiempo atrás, de los primeros 40 huertos en la zona de Albarracín y de los 33 de Guadiaro en el polígono industrial del Cañuelo para los vecinos de todo el valle. Se trata, según comentó el alcalde, de una parcela municipal en desuso con una inversión de unos 30.000 euros para un total de diez huertos de ocio destinados a los vecinos del Arco de la Bahía, Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque, y que van a contar con fácil acceso de aparcamiento, además de los servicios de abastecimiento de agua para el riego. Estas son las noticias del miércoles, día 8 de noviembre. Operarios de una empresa constructora sanroqueña están realizando trabajos de consolidación y restauración de la torre quebrada de Torre Guadiaro. Se trata de una obra incluida en el Plan de Inversiones 2017 del Ayuntamiento, que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros. Esta actuación tiene como objetivo evitar la pérdida de este elemento señero de la barriada y parte del patrimonio cultural del municipio. Se están realizando trabajos de consolidación y restauración de la torre quebrada para evitar su pérdida. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha visitado la obra junto al teniente de alcalde, delegado del Valle del Guadiaro y de contratación, Óscar Ledesma y de la concejal Belén Jiménez. El primer edil recordó que esta obra era un compromiso con los vecinos de Torre Guadiaro y con el patrimonio cultural del municipio. Se trata de una de las dos torres vigías de la barriada, la que siempre han conocido medio derruida, y se trata de consolidarla y mantenerla para que pueda ser disfrutada por próximas generaciones. La actuación tiene un importe de 70.000 euros y la desarrolla una empresa sanroqueña. Bien, visitando una de las obras recientemente adjudicadas, una obra del Plan de Inversiones 2017, un compromiso con los vecinos de Torre Guadiaro y un compromiso con el patrimonio histórico y el patrimonio cultural de nuestro municipio. Una de las torres vigías, la que entendemos que estaba derruida, pero es por el aspecto, siempre la hemos conocido así, y la cuestión es la de fortalecerla, la de consolidarla y la de mantenerla para disfrutarla próximas generaciones. Una actuación de casi 70.000 euros que desarrolla además una empresa sanroqueña con la idea de cumplir con dos objetivos, el de seguir consolidando las infraestructuras y en este caso el patrimonio cultural y público de San Roque y al mismo tiempo la de generar empleo en nuestro municipio en estos tiempos difíciles en los que desgraciadamente la cifra del desempleo se incrementa. Unas inversiones que también hemos solicitado en este caso en varias ocasiones al gobierno central, al gobierno de España dentro de la línea de colaboración del 1% que tiene de colaboración con las obras del Ministerio de Fomento y que desgraciadamente nunca nos han aprobado esta petición de obra en el patrimonio histórico, en el patrimonio cultural, en la consolidación de esta Torre Vigía de Torre Guadearo que es del siglo XVI y que entre todos debemos cuidar. Tenemos una actuación próxima en la otra Torre Vigía de Torre Guadearo en este caso la que se encuentra junto a la calle La Iglesia en la que sí que está en un mejor estado de conservación histórico no municipal porque esta actuación no va a provocar en ningún caso el que la gente piense que va a ser una torre de uso sino una torre de consolidación de que sigamos disfrutando del patrimonio histórico y cultural y cultural y como digo en la de la calle de la iglesia vamos a trabajar también para poner la disposición de los vecinos y que siga haciendo un punto de encuentro para los vecinos de Torre Guadearo y hoy una actuación de 70.000 euros en esta Torre Vigía que yo le llamo derruida pero que lo que viene es a consolidar una imagen histórica una imagen cultural y una imagen de cuidado de nuestro patrimonio para que no nos ocurra como en la bahía de Algeciras en lo que corresponde al municipio de San Roque que se perdió por competencia de la autoridad portuaria un fortín y que desgraciadamente hay un segundo fortín también que está ahora mismo en peligro y que espero que antes de que ocurra ninguna nueva desgracia actúe la autoridad portuaria Bahía de Algeciras La torre quebrada de Torre Guadearo también denominada a veces Torre Vieja de Guadearo o simplemente Torre Vieja es una almenara construida como parte del sistema de defensa de la Bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar durante el siglo XV La torre se encuentra situada junto a la línea de costa y a escasos metros de la desembocadura del río Guadearo tiene planta circular poca altura y fue construida con materiales de no muy buena calidad como atestiguan diversos cronistas de la época al declarar que sus muros de escaso grosor eran de piedra tosca La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales María Teresa Benítez ha mostrado su gran satisfacción ante la concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención por importe de más de 50.000 euros para el Centro de Información a la Mujer el CIM de San Roque la administración autonómica ha destinado 800.000 euros con este fin a un total de 18 centros de este tipo repartidos por toda la provincia La Junta La Junta de Andalucía ha concedido al Centro de Información de la Mujer de San Roque más de 50.000 euros para su funcionamiento diario La concejal de Asuntos Sociales y Mujer Maite Benítez ha asistido este martes a la presentación de estas subvenciones que se ha desarrollado en Cádiz a cargo del delegado del Gobierno de la Junta en la provincia Juan Luis Belizón junto con el delegado territorial de Igualdad Salud y Políticas Sociales Manuel Herrera y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer Josefa Moreno La concejal ha explicado que se trata de la subvención comprometida por la Junta de Andalucía en base a un convenio firmado con el Ayuntamiento para el funcionamiento del Centro de Información de la Mujer Concretamente esta cantidad sirve para sufragar la mitad de los gastos de personal de dos de los cinco profesionales que trabajan en el Centro de Información a la Mujer la asesora jurídica y la informadora el Ayuntamiento aporta de su presupuesto al coste de personal restante indicó la Edil que gracias a esta contribución autonómica desde el Centro de Información a la Mujer de San Roque pueden poner en marcha diversos programas con mayores garantías es cierto que su labor fundamental es la atención a las víctimas de la violencia de género pero también lleva a cabo un intenso trabajo de prevención en los centros educativos entre otros proyectos los más de 800.000 euros subvencionados este año para la provincia suponen 100.000 más que el año anterior y un aumento de 200.000 euros con respecto a 2015 se destinan principalmente a la contratación de personal y representa una financiación cercana al 50% de diferentes proyectos concretamente al Ayuntamiento de San Roque que se destinan 51.106 euros los centros de la mujer municipales y provinciales ofrecen una intervención global dirigida a las mujeres con información atención y asesoramiento para trabajar por la erradicación de la desigualdad y el machismo base en la que se sustenta la violencia machista San Roque ha cerrado el miércoles su participación en la World Travel Market con nuevas reuniones con tour operadores y agentes turísticos de todo el mundo presentes en la feria londinense entre los atractivos del municipio divulgados en la WTM se encuentra una novedad la nueva ruta de búnkeres y fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial con folletos en español y en inglés San Roque vuelve de la World Travel Market tras mantener la agenda más ambiciosa que ha llevado nunca Londres la teniente de alcalde delegada de turismo Dolores Marchena ha señalado que ha sido la edición de la World Travel Market en la que han establecido el mayor volumen de contactos hasta la fecha la valoración que hacen desde el ayuntamiento es muy positiva no solo por la cantidad de reuniones sino también por los acuerdos que se han establecido en ellas o las nuevas ideas que han surgido y que pueden consolidarse en los próximos meses Marchena señaló que la diversidad de los atractivos turísticos que se reúnen en el territorio sanroqueño les hacen muy competitivos en el mercado británico a esta oferta suman este año una nueva opción la posibilidad de realizar rutas turísticas para conocer las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial con hitos de primer orden como los fortines de Sierra Carbonera o el búnker musealizado de Cartella este tipo este tipo de experiencias son muy apreciadas por los británicos especialmente por la relación de estos complejos militares con Gibraltar precisamente han mantenido este miércoles una reunión con Niki Guerrero director técnico de turismo Gibraltar el gobierno gibraltareño y ayuntamiento de San Roque mantienen una relación muy estrecha especialmente en el campo cultural resulta fundamental el trabajo conjunto que llevaron a cabo en el seminario del curso de verano de la Universidad de Cádiz se han emplazado a primeros de año en Madrid durante la celebración de Fitur 2018 para hacer una promoción conjunta de los aspectos culturales y turísticos que unen ambas poblaciones también indicó que ha sido muy relevante la reunión con el director de Tour España en Londres Francisco Javier Piñanes se trataba de ahondar en la promoción del municipio que quieren que se aborde desde la oficina londinense que tiene una estrecha relación con los tour operadores y con los medios de comunicación británicos además se han reunido con el director de ventas de paradores con el que han hablado sobre asuntos de infraestructura hotelera y también sobre la distribución de información turística del municipio y los distintos paradores repartidos por toda España en lo que supone el segmento de turismo de reuniones incentivos congresos y eventos se han reunido con la presidenta Scala Internacional la Asociación Internacional de Profesionales Turísticos con ella han hablado del potencial del municipio en este campo y finalmente han tenido un encuentro con una empresa especializada en eventos de bodas y celebraciones en definitiva según manifestó la teniente de alcalde ha sido una agenda muy nutrida y variada que han estado apurando hasta el último minuto esperando que el esfuerzo dé pronto buenos frutos vamos con la información del jueves día 9 el ayuntamiento de San Roque ha licitado en los últimos días más de 2 millones de euros en varias obras en el municipio el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha desvelado que la última licitación corresponde a la instalación del césped artificial en el campo de fútbol Manolo Mesa el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha presentado este jueves el proyecto de licitación de obras junto al concejal de deportes Antonio Navas y el teniente de alcalde delegado de contratación Oscar Ledesma el primer edil recalcó que estas licitaciones corresponden a obra pública para mejorar distintas infraestructuras del municipio y sobre todo para generar empleo estos 2 millones corresponden al plan de inversiones de 2017 cuyos proyectos se han culminado de redactar recientemente recordó el alcalde que entre estos proyectos se encuentra la rehabilitación del pavimento de las calles Málaga y Almoraima con más de un millón de euros de licitación que va a suponer una importante transformación en el casco histórico añadió la también reciente licitación de la rehabilitación de un edificio municipal en Pueblo Nuevo de Guadiaro viene publicándose en el boletín oficial de la provincia distintas licitaciones obra pública para mejorar distintas infraestructuras del municipio de San Roque y también principalmente para generar empleo en estos días se han ido culminando la redacción de proyectos del plan de inversiones 2017 y tenemos una suma de casi 2 millones de euros que han salido a licitación en estos últimos días de ella destacaba el concejal de contratación en las últimas fechas el más de un millón de horas destinado al casco histórico de San Roque y más concretamente a una calle comercial como es la calle Málaga y la calle Almoraima una obra que va a suponer una inversión de un millón 30.000 euros en nuestro municipio y muy especialmente en el casco histórico en segundo lugar de cara a atender a los emprendedores a los futuros autónomos a los pequeños y medianos empresarios ubicábamos en el espacio de mayor comercialización que tiene nuestro municipio que es la zona de Sierra Bermeja en Pueblo Nuevo de Guadiaro Pueblo Nuevo de Guadiaro que acoge a un gran número de empresas y que sigue teniendo mayor demanda y por ello ponemos un edificio público que está en estado de abandono desde hace ya más de dos décadas y se va a ubicar un centro que va a tener como cometidos en la residencia de esos pequeños empresarios de esos autónomos que van a tener la oportunidad de contar con un vivero de empresas en Pueblo Nuevo de Guadiaro en el edificio de la Plaza Mayor junto a todo el desarrollo económico y comercial que tiene el Valle del Guadiaro que tiene como sede principal ese espacio de Pueblo Nuevo una inversión prevista por parte del Ayuntamiento de medio millón de euros en ese edificio y que por tanto viene a mejorar la capacidad económica del municipio a mejorar la generación de actividad y de riqueza y también el de dar oportunidades de completar con ese edificio obra pública y por tanto generación de empleo del sector de la construcción y luego en un futuro próximo el que se puedan ubicar aquí pues los próximos letrados los próximos abogados los próximos gestores de distintas actuaciones que puedan entender que caben en ese vivero de empresas La tercera de las grandes inversiones con un importe cercano a los 300.000 euros y que contará con una subvención del 40% de la Junta de Andalucía es la instalación del césped artificial en el campo de fútbol Manolo Mesa Ruiz Boix recordó que cuando llegó a la alcaldía había dos campos con césped artificial el de los Olivillos y Taraguilla en el inicio de este mandato se inauguraron otros tres campos el de Guadiaro Puente Mayorga y Estación de San Roque ahora mientras mejoran el primero de los campos con césped artificial situado en Olivillos suman un sexto campo el Manolo Mesa que sale a licitación por unos 300.000 euros para transformarlo de césped natural artificial césped artificial que va a ser la tónica donde vamos a llevar todas las instalaciones deportivas de San Roque si hasta la fecha antes de comenzar el mandato mío en la alcaldía teníamos dos campos de césped artificial uno en Taraguilla y otro en los Olivillos en el final del mandato anterior y en este inicio de este mandato tuvimos la oportunidad de inaugurar tres nuevos campos de fútbol de césped artificial en Guadiaro en Puente Mayorga y en San Roque esos tres campos de césped artificial perdón este último en la estación de San Roque en la estación de San Roque y ahora se suma a este cinco campos de césped artificial un sexto campo que se viene ahora mismo trabajando que en este caso es el de el Manolo Mesa Manolo Mesa que sale a licitación por un importe de 300.000 euros y como digo con una colaboración de la Junta de Andalucía y también actualmente se vienen desarrollando las tareas de mejoras del primero de los campos de césped artificial que tuvimos en el municipio de San Roque que no es otro que el de los Olivillos el también conocido como Vicente Blanca que está recibiendo una inversión de más de 200.000 euros no solo en el césped sino también otra actuación de otros casi 200.000 euros en el vestuario y durante esta semana se han estado realizando en las instalaciones de la Agencia Municipal de Desarrollo AMDEL dos cursos con los títulos Crea tu perfil en redes sociales y Taller de Identidad Digital Crea y Desarrolla tu marca personal ambos impartidos por Andalucía Compromiso Digital Durante la presente semana se están realizando dos cursos impartidos por Andalucía Compromiso Digital concretamente los de Crea tu perfil en redes sociales y Taller de Identidad Digital Crea y Desarrolla tu marca personal En esta ocasión el alumnado aprende a utilizar las funciones básicas de las principales de las herramientas colaborativas y redes sociales a configurar adecuadamente la seguridad y privacidad en las redes así como conocer las tendencias de las redes sociales La concejal de Empleo Belén Jiménez quiere agradecer la colaboración de Andalucía Compromiso Digital con el Ayuntamiento de San Roque por acercar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la población así durante este año 2017 más de 50 personas han participado en las cinco acciones formativas que se han impartido ofimática de nivel avanzado procesadores de texto hojas de cálculo y publicaciones o las TIC como oportunidad para personas desempleadas entre otros Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Consejería de Empleo Empresa y Comercio puesta en marcha en 2007 que contribuye a mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las habilidades digitales de la ciudadanía andaluza La Policía Local contará en breve con nuevas transmisiones digitales una vez que se ha firmado el contrato de renting pertinente se da así respuesta a otra demanda de los agentes tras la reciente firma del contrato de uniformes la adjudicación de las obras a la jefatura y anteriormente la adquisición de chalecos antibalas y la renovación de la flota de vehículos Se ha firmado un contrato para las transmisiones digitales del cuerpo de la Policía Local de San Roque La Teniente de Alcalde Delegada de Seguridad Ciudadana Mercedes Serrano ha apuntado que en estos dos años desde el equipo de gobierno han dado respuesta a las principales reivindicaciones de la Policía Local en lo relativo a medios e infraestructuras Quiso dejar claro que como responsable de este cuerpo siempre intentará dar satisfacción en el menor plazo posible a cualquier demanda objetiva que se presente y que redunde en una mayor eficacia y proximidad de los agentes a la hora de realizar el servicio Apuntó que las transmisiones antiguas de sistema analógico siguen estando a pleno rendimiento así que les darán uso los voluntarios de protección civil Este cambio tecnológico para las transmisiones policiales estaba justificado porque el sistema digital permite mayor eficacia y seguridad en las comunicaciones entre los agentes y con la jefatura En estos dos años de mandato ha indicado que desde el gobierno municipal se ha dado respuesta a las principales demandas de la Policía Local en materia de medios En primer lugar se renovó la flota de vehículos con otro contrato de renting y a continuación se dotó a cada agente de un chaleco antibalas y antipunzón Las obras de adecuación de la jefatura están ya adjudicadas así que los trabajos comenzarán en breve El contrato de uniformidad está también firmado y ya se está entregando la ropa a los agentes y ahora se ha firmado el renting de las comunicaciones digitales con equipos individualizados para cada agente Todo esto demuestra según declaró la Edil el compromiso efectivo con la policía local porque este compromiso es en definitiva con todos los ciudadanos que se merecen una policía moderna y ágil que dé respuesta a sus necesidades de proximidad en cada uno de los núcleos que componen el municipio El contrato en modalidad de renting salió a licitación por 50.000 euros anuales incluyendo IVA por un periodo de cuatro años Finalmente se ha concedido por 37.510 euros a la empresa Acción Infraestructura de Telecomunicaciones SAU El contrato contempla equipos de transmisiones individualizadas para cada agente mantenimiento del conjunto equipos de reserva centralita sistema de despacho tres repetidores y radioenlaces licenciados Último día de la semana viernes 10 de noviembre una jornada de mujeres empresarias celebrada en la mañana del viernes en el salón del edificio de Osalinas ha analizado las posibilidades de empleo y emprendimiento de las mujeres La jornada Crea Red inaugurada por el alcalde estaba organizada por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz y la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía Este viernes se ha celebrado la jornada Crea Red de Mujeres Empresarias El acto inaugural de la jornada que tenía como objetivo crear redes y sinergias entre empresarias del campo de Gibraltar ha corrido a cargo del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix la delegada provincial de empleo de la Junta Gemma Pérez y la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz Gemma García La jornada se ha iniciado con una ponencia titulada Nueva Orden de Incentivos a cargo de la Delegada Territorial de Economía e Innovación Ciencia y Empleo en Cádiz Gemma Pérez y la gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía idea en Cádiz Rosa María Mellado en la pausa en la que las asistentes a las jornadas participaron en el minuto de silencio celebrado en las puertas del ayuntamiento por el asesinato en Elda de una mujer a manos de su expareja tras ello la jornada se clausuró con la charla de Esperanza Fitz delegada territorial de AMEP en el campo de Gibraltar y que llevaba por título la pertenencia a redes como herramienta para la consolidación empresarial en la que participó la concejal delegada de Empleo Belén Jiménez que fue la encargada de clausurar la jornada la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz Gemma García apuntó que es una satisfacción abrir las puertas de la asociación a todas esas empresarias que necesitan apoyo y asesoramiento para crear sus empresas para que el tejido empresarial femenino de la provincia sea más fuerte y más potente hacer al alcalde que haya brindado la oportunidad de poder estar aquí en el campo de Gibraltar y concretamente en San Roque para abrir las puertas de la asociación a todas esas empresarias que necesitan un apoyo y un asesoramiento para crear sus empresas para que el tejido empresarial femenino de la provincia cada vez sea más fuerte y más potente y sobre todo pues decirles que cuentan con nuestro apoyo con nuestra colaboración y que yo creo que hoy vamos a demostrarle que asociadas y comprometidas podemos conseguir muchas más cosas que a nivel individual y que es necesario de que las asociaciones apoyen a ese tejido empresarial femenino y que ellas se encuentren pues lo suficientemente respaldadas para que sus negocios sigan funcionando La delegada provincial de empleo de la Junta Gemma Pérez ha afirmado que según estadísticas recientes del IECA el Instituto de Estadística Andaluz las mujeres autónomas en la provincia de Cádiz rozan las 20.400 y de ellas aproximadamente una de cada cuatro son de esta comarca del campo de Gibraltar La delegada ha mostrado su optimismo por unos valores de empresariado y emprendimiento que están claramente al alza La importancia y la necesidad de impartir y de realizar jornadas de este tipo sobre todo porque como su propio nombre indica crear red es necesario crear red y crear sinergia entre nosotras bueno entre nosotras entre las mujeres empresarias 20.400 son las mujeres que están actualmente dadas de altas en la seguridad social afiliadas a la seguridad social como autónoma de esas 20.400 en la provincia una de cada cuatro es del campo de Gibraltar es decir de las 20.400 4.500 son mujeres autónomas afiliadas a la seguridad social campos hidratareñas además de ese dato quiero resaltar otro del total de autónomos de personas autónomas en esta comarca el 37% son mujeres y eso es estar tres puntos por encima que el mismo dato a nivel a nivel provincial el futuro es esperanzador nosotros a través de los centros andaluces de emprendimiento donde fomentamos el emprendimiento bueno pues tenemos somos el termómetro de todas las empresas de todos los proyectos que nacen a nivel a nivel provincial en el primer semestre de este año de todas las empresas que se han creado el 45,4 han sido creadas por mujeres por mujeres empresarias y bueno eso es un síntoma de que vamos avanzando y que al final ese porcentaje de alguna manera se va equilibrando el ser empresario es duro y es arriesgado pero lo es aún más y no debería serlo si somos mujeres las que emprendemos son mujeres empresarias las que llevamos a cabo esa labor porque tenemos dificultades porque se nos siguen cuestionando porque las dificultades no solamente están en el entorno profesional también en el entorno familiar y la Junta de Andalucía va a poner todas las medidas necesarias para revertir esa situación y en esa lucha permanente de la igualdad insisto efectiva entre géneros ¿cómo? bueno pues voy a poner dos empleos de medidas por un lado la reciente línea de apoyo de incentivos de la agencia IDEA de la Consejería de Empleo que quiero recordar que está dotada en una primera convocatoria con 250 millones de euros de las cuales 157 millones son para el apoyo al desarrollo industrial 84 millones al apoyo a la investigación al desarrollo y a la innovación pues dentro de esa orden se incentiva más cuando la inversión la realiza una mujer empresaria y además se incentiva más cuando el empleo que se genera es un empleo femenino en la orden de autónomo que estamos en la resolución definitiva pues en esa orden de autónomo hasta ahora cuando una mujer autónoma se quedaba embarazada no tenía ningún derecho a recibir una baja por maternidad pues ya la tiene ya nosotros sufragamos los gastos de baja por maternidad y son 40 mujeres las que se han beneficiado ya de ese incentivo y para finalizar bueno pues en un gobierno andaluz presidido por una mujer como es Susana Díaz el apoyo va a ser indiscutible de la Junta de Andalucía y terminar como empecé valorar una vez más este tipo de jornada bueno pues porque nosotras tenemos que apoyarnos más defendernos más y hacernos el camino más fácil en la inauguración de la misma el alcalde hizo un repaso por la brecha salarial y escudriñó los datos del paro existentes en la ciudad constatando que en la zona norte del municipio con una mayor actividad turística hay una mayor empleabilidad de mujeres sobre todo menores de 25 años en el inicio de una jornada formativa con mujeres empresarias atendiendo a una petición de la asociación de mujeres empresarias de la provincia de Cádiz y muy especialmente de la unidad comarcal en el campo de Giraltar las mujeres están ahora mismo en estos 40 años tratando de cubrir pues un espacio que desgraciadamente no han tenido en etapas anteriores entendemos que todavía hay mucho camino por hacer en cuanto a conciliación laboral y en cuanto a oportunidades de generación de empleo no únicamente de empleo no autónomo sino de jóvenes empresarias o mujeres empresarias que quieran abrir un negocio que tengan esa oportunidad y creo que hay distintas líneas por parte de las administraciones para cooperar para ayudar para que puedan tener las mismas oportunidades que los hombres hasta la fecha y recientemente el pasado 8 de noviembre se celebraba por parte de de numerosos sindicatos el que a partir de esa fecha en función de los salarios las mujeres trabajaban gratis y creo que tenemos que seguir trabajando para luchar para erradicar esa brecha salarial que sigue existiendo como merma de las mujeres desde el 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre pues 58 días que en función de los comparativas del salario de los hombres no perciben ningún salario y por tanto creo que hay mucha área por hacer aunque creo que tenemos una buena línea por parte de las administraciones que trabajan en materia de igualdad principalmente por parte de la Junta de Andalucía donde nuestra presidenta tiene esta materia en una materia transversal que afecta a todas las consejerías y uno de los principales retos y yo espero que entre todos podamos corregir esta situación Operarios contratados por el plan Profea del Gobierno Central Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz están realizando mejoras en el acerado de la barriada de Taraguilla al objeto de eliminar barreras arquitectónicas Se está arreglando el acerado en Taraguilla para eliminar barreras arquitectónicas El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix y el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez han realizado una visita a las obras que se ejecutan y que suponen un alivio para los pocos trabajadores agrarios del municipio El Profea el plan de fomento del empleo agrario es un instrumento que tiene el gobierno para mantener la vida en el campo quienes trabajan en el campo solo cobran de esa labor mientras los cultivos están en marcha Fuera de ese periodo no tendrían ingresos si no fuera por el Profea un plan especial de empleo que se nutre del dinero de los presupuestos generales del Estado El primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez ha señalado que los vecinos de esta zona muy transitada les habían demandado la eliminación de barreras arquitectónicas en este acerado Pues estamos haciendo una de las prioridades de la cual no habían demandado los vecinos y vecinas que es la eliminación de las barreras arquitectónicas en esta zona que es muy transitada sobre todo para visitar los comercios que se encuentran en esta zona y también porque es una zona de ruta en la cual viene mucha gente andando de la estación de San Roque Es un programa como todos conocemos que es el fomento agrario en el cual viene a partir de Diputación y la Junta de Andalucía en el cual estamos eternamente agradecidos por estos 12.000 euros aproximadamente en el cual se van a invertir en esta zona que va a repercutir para la mejora de la zona y también evidentemente para estos contratos de trabajo que van a estar para gritar del paro a mucha gente El alcalde recordó que con los fondos del Profea se construyó el Centro de Salud de la Barriada de La Paz y que para este 2017 se han previsto dos proyectos uno de ellos la eliminación de barreras arquitectónicas en el acerado de Taraguilla aunque el presupuesto no es muy alto permitirá la contratación de algunas decenas de empleados con contratos de 15 días Visita a una de las actuaciones que está realizando el Profea ese programa que viene a colaborar con los desempleados del mundo agrario y que en San Roque tenemos un sector agrícola pequeño pero que sí que existe y que nos permite algunas actuaciones con a través del Profea se realizó las obras de lo que es el nuevo centro de salud del centro de salud Evaristo Domínguez y la barriada La Paz y ahora mismo hemos sumado dos proyectos en este año 2017 uno aquí en Taraguilla en la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras del plan de acerado con un importe pequeño pero que va a permitir también la contratación de algunas decenas de empleados en este programa del plan Profea con contratos de 15 días y también se va a iniciar en los próximos días una actuación dentro del Profea pero dentro del programa que se conoce como empleo estable que va a permitir el inicio de las obras ya tan señaladas de las viviendas tuteladas viviendas tuteladas que vamos a sumar a las 15 viviendas que ya existen en la calle Málaga en el edificio Guzmán y que en este caso vamos a utilizar un nuevo edificio en el centro de la ciudad en la Alameda Alfonso XI la antigua casa de los juzgados si en la planta baja está el espacio joven la primera planta y la segunda planta se va a destinar a personas mayores que puedan tener independencia pero que por cualquiera de los motivos pues no cuentan con una vivienda y por tanto se van a sumar a esos 15 beneficiarias que hoy ya tenemos en la zona de la calle Málaga unas instalaciones que comenzarán en la obra en breve y que va a concluir antes de la primavera donde podremos ofertarla nuevamente por si personas mayores independientes pueden contar con esa vivienda finalizamos esta semana este resumen de toda una semana desde el 6 hasta el 10 de noviembre más información en las páginas web municipales sanroque.es multimedia sanroque.com en facebook y twitter y en canal sanroque radio de lunes a viernes y de nuevo aquí el próximo lunes que sean felices feliz fin de semana y hasta el lunes